¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión, les traigo todas las características sobre el primer smartphone flexible de la compañía Huawei. Un smartphone que realmente sí que está interesante y cuenta con características muy llamativas. Y según varios youtubers de tecnología, se ha convertido en el mejor smartphone flexible que tenemos hasta el momento. Así que vamos a comenzar para conocerlo. Bueno amigos, como pueden ver en pantalla, el diseño de este Huawei Mate X es muy delgado y podemos encontrar en un extremo una protuberancia en donde encontramos una triple cámara. Pero me ha gustado personalmente mucho este diseño y ha sido muy bien aceptado por todo el público. En esta ocasión encontramos una pantalla de 8 pulgadas. Una vez el teléfono está desplegado y una vez plegado, encontramos en la parte frontal 6,6 pulgadas. Y en su parte trasera podemos encontrar 6,39 pulgadas. En cuanto a los internos, en esta ocasión, este teléfono plegable de la compañía Huawei no se queda atrás. Ya que encontramos el chip Kirin 980, que es lo último que tenemos hasta ahora en cuanto a chips de parte de Huawei. Y también encontramos una única versión de 8 GB de memoria RAM y 512 de almacenamiento. Además, este tiene soporte para memorias micro USB hasta 256 GB. En cuanto al tema de las cámaras, en esta ocasión, como les dije anteriormente, encontramos una triple cámara. Un sensor de 40 megapíxeles gran angular. Otro de 16 megapíxeles ultra gran angular. O sea que vamos a poder tomar una gran parte de un escenario que estemos capturando. Y también encontramos un último sensor de 8 megapíxeles que tiene la función de telefoto. Este smartphone flexible además cuenta con conectividad para red 5G y 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 y también cuenta con soporte NFC. En cuanto al tema de la batería, no se queda atrás, ya que cuenta con una de 4500 mAh. Una batería bastante grande y también cuenta con carga rápida de 55 watts. O sea, una carga rápida, valga la redundancia, bastante rápida. Un punto que dejó a muchos un poco preocupados es que este dispositivo será capaz de doblarse hasta las 100.000 veces sin ningún problema. Es una gran cantidad de veces para doblar el dispositivo, pero nos deja con esa paranoia de saber cuántas veces hemos plegado el dispositivo. Bueno gente, ahora bien, vamos al tema que a todos nos interesa que es el precio y también cuándo vamos a poder encontrar disponible ya a la venta a este Huawei Mate X. Y bueno, la compañía no dijo una fecha exacta, pero nos dio la información de que a mediados de este año, 2019, vamos a poder encontrarlo disponible. En cuanto al precio, que es algo un poco triste, el dispositivo va a rondar los 2600 dólares. Un precio realmente muy caro. Y bueno gente, estas son las características principales del Huawei Mate X. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y también recuerda comentar aquí debajo, que opinas tu sobre este dispositivo. Y nos vemos en una próxima.